Se te llaman el cielo, y a los pantalillos cantan, en la luna ya se metió. Uno, y uno, y quien ser solecito. ¡ Hugo! Estoy leyendo sus comentarios. Estoy recibiendo llamadas de personas que amo. y vean como estoy, tengo los ojos hinchados, la nariz toda roja como Rodolfo el reno, así que gracias de verdad de todo corazón, estoy empezando mi cumpleaños de la mejor manera, en serio. Es mi cumpleaños, no lo puedo creer, estoy así como que, ay. Oigan, pero ya en serio, de verdad estoy muy contenta por la noticia que se dio en este momento, estoy súper recontraquete feliz, no saben lo mucho que esperaba contárselo. Esta noticia me hace muy feliz porque ustedes saben lo importante que es para mí y todo, y aparte, más allá de eso, porque es hermosa la canción, es tremenda. Estoy súper ansiosa de que ya sea el estreno de la película y que cuando se den los créditos finales, pues canten conmigo la canción, se llama El Lugar, y bueno, estoy súper contenta porque está hermosa la canción. Y aparte de la canción, también le presto mi voz a un personaje que se llama Dani Fernández, que está impresionante, así que Wi-Fi Ralph ha sido un gran cambio en mi vida y el gran comienzo de Carlos Sevilla. Un deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!